La Habana, 14 de abril de 1980, el gobierno cubano anuncia que todo el que quiera irse del país puede asilarse en la embajada de Perú. Y en menos de 48 horas, más de 10.000 personas inundan la sede diplomática. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No lo queremos, no lo necesitamos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Yacy, bienvenidos a otro video del canal. Como pudieron ver en la introducción del video, hoy estaremos hablando sobre un suceso, unos sucesos que ocurrieron en una embajada aquí en La Habana y que marcaron para siempre la historia de Cuba. Y que luego se convertiría en la mayor crisis de asilo y refugio político de la época. Y que luego se convertiría en la mayor crisis de asilo político y refugio de una sede diplomática en el mundo. Y desembocaría en el mayor éxito migratorio que recuerde el hemisferio occidental. Y no es nada más y nada menos que la invasión a la embajada de Perú en La Habana. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué estas personas hicieron esto? Todas estas respuestas te las voy a estar dando en el video, que por cierto, si te gusta, te puedes suscribir y compartirlo con alguien que cree que le pueda resultar útil esta información. Comencemos. El 4 de abril de 1980, un autobús con cuatro integrantes arremete contra el cerco de la embajada de Perú en La Habana en busca de asilo político. En el hecho, muere uno de los policías de protección en circunstancias poco claras. En ese momento, el personal diplomático de la sede los acogió. El protagonista principal fue el diplomático peruano Ernesto Pinto Vascursi Ritter, que se encontraba a cargo de la embajada. Fidel Castro, al percatar que el embajador de Perú les ofreció asilo, emitió por radio y altavoces, pueden irse si les da la gana. Lo que el entonces líder de la revolución nunca se imaginó es que los habaneros le iban a tomar la palabra. Y en menos de 48 horas, había más de 10.800 cubanos hacinados dentro del territorio de la misma. Tanto fue el flujo de personas hacia el lugar que la policía creó un cerco alrededor y a todo el que se acercaba lo alejaban a base de golpes y porrazos. Días después, ante la derrota política que significaba la avalancha de miles de cubanos a la representación diplomática, donde vivían en condiciones infrahumanas, hacinados unos juntos con otros, a la interperie con apenas una comida al día y las hojas de árboles por merienda. Castro optó por titlarlos a todos de delincuentes, para descalificarlos ante la opinión pública. Entonces fueron las llamadas Marchas del Pueblo Combatientes, organizadas únicamente por el gobierno cubano, que transitaron por la famada avenida Quinta Avenida, frente a la sede diplomática peruana, para tratar de amedrentar a los refugiados y promover las ideas falsas de que el pueblo enaltecido respaldaba a Fidel. Gracias por ver el video. 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 Así que si es así. te puedes suscribirte puedes suscribirte, puedes darle like, puedes comentarme que te pareció y te dejo una pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del embajador de Perú en La Habana? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cuál hubiera sido tu actitud? Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!